Música Música Amma Adhivar ń Chao, eadharu Odhari Advari Pocho Rani Trailaxon AsIT AsIT Asil What made my body Amarette Yes What made my body Amma No Say Don't . Or ¡Suscríbete al canal de este video! Buenoawvenidos a todos los otros recircados. Drago deажу, hacer por tanto. Fuerte ahora lo leésus. Claro quién体es a todos juntos, Mira. ¿Y eres? ¿No? Tú confidiste aquí. Ya me dijeron, no me dijeron, nunca confinanlo. Si no me dijeron, no me dijeron, nada me dijeron emola. Ya, me dijeron, te viro en la casa. Me dijeron! No te higherís tu, me dijeron el camino. No te gané nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!